Así, Jorge Álvarez Maínez presentó ante el INE su solicitud de registro como candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Poco después, en la explanada del instituto, arropado por su partido, demandó al INE ser implacable al aplicar la ley. No puedo venir aquí al INE y no decir lo evidente. Si en este país se aplicara la ley, si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Álvarez Maínez acusó a Sheinbaum y a Galvez de hacer campañas simuladas y anticipadas en el proceso electoral. Criticó la violencia del país y culpó de ella a lo que llamó la vieja política. La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta. En 90 días les vamos a demostrar de que estamos hechos. Y en 100 días vamos a cambiar la historia de México. ¡Presidente! 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 Previamente la presidenta del INE, Guadalupe Tadej, reiteró que el instituto será imparcial en el proceso electoral. Jaime Guerrero, Fuerza Informativa Azteca.